¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno chicos, nos vemos a... Ahora con el podcast de Revolution Y nos estamos volviendo a la ciudad de CSA Porque queríamos entregar el Dito Sorpresa Ahora no me acuerdo en qué casa No me acuerdo si era ahí o no, la verdad Lo que sí me acuerdo es que la casa tenía un Dito adentro Es lo único que me acuerdo Creo que ya llegué a la ciudad, loco A ver, voy a ver Susy, esa noche Sí, ya llegué a la ciudad Efectivamente ¿O no? ¿Tú encontraste desde todo en la casa ya del que te cuidan los Pokémon o no? Está en la ciudad de mí Pero no pude entrar Puta, todavía no me dejan pasar, guan Qué hijos de puta, guan ¿A dónde querís pasar? ¿Por la izquierda? No, no, sí tengo que bajar a la ciudad Y me hacen pasar por el corredizo este Donde no puedo usar la... Donde no puedo usar la... La puta bicicleta mía Tenís que comprar en esa ciudad Donde compraste las piedras Tenís que ir al pecho y comprar limonada, creo O compra... ¿Para qué? ¿Para que te dejen pasar los guardias? Sí ¿En serio? Hay unos guardias que te van a pedir esa guada para que te dejen pasar Voy a comprar, guan Ponte, acá hay un guan que me desafió de nuevo, guan Que ya había pedido a comprar Guan, me encanta, es hermoso el ataque de Growly, guan Es hermoso, hermoso El ataque que se llama... Deberé capturarlo, guan Yo ya tengo nivel 40 ya, locos El ataque se llama... Flamethrower Y el... El Sprint que tiene... Es hermoso Es hermoso Debería grabarte y mandarte un video como es el Sprint, guan Es hermoso, me encantó Está muy bien hecho el Sprint, guan Fue una buena elección tener este Pokémon, guan En serio Me parece que, sinceramente, estuvo bien decidido tener a Growly Necesito un mechero más fuerte Un mechero más fuerte Ya no ganó nada, no, estos Pokémon Experiencia ¿Pero ya no te hace efecto esa hueá, guan? Como que te dura dos segundos El agua, bajo el agua No, hermano No, porque siento que bajo el agua ya no te dura nada Yo creo que está buena la hueá Es que... Es que... Es que... Es que bajo el agua está muy buena la hueá Grandes pensadores con el tetón de la vida Grandes pensadores, chicos Grandes pensadores No hay una persona más pensadora que este pensador Así lo digo tal cual No sé si han visto grandes pensadores Pero si no lo han visto, véanlo Porque el tetón aparece en el número uno En la lista del hueá más pensador del universo No me acuerdo si eran las SA City o no, güan Pero ya estoy acá, así que espero que sea acá Acá está Aquí está Le va a sacar el dito ¿Qué me hará, güan? ¿Qué me hará, güan? ¿Por qué? ¿El dito no funciona? No, no, no sé ¿Por qué? Porque aquí en este Pokémon no se puede... No se puede hacer fianza Ah, al final lo que tú dijiste no se puede hacer No se puede No se puede por eso Tú dijiste que genéticamente había que multiplicarlo Follando Me estás diciendo que no se puede Sí, pues este no se puede En el otro sí, pero en este Entonces queda todo depende de la suerte Yes Cástate, cástate de la que pasó, güan Le di el dito Ya tiene dos ditos ¿Y sabe lo que me regaló? El ticket para sacar la bicicleta Esa fue la que me regaló Buena Para que vaya a necesitar ¿Por qué? Porque después por pasar a un lugar Te piden tener bicicleta Sí o sea Ah, la verdad que hay unas güas Que subes Y que no puedes subir sin bicicleta Sí Entonces tú también deberías conseguir un dito Eso va a ser Porque había otra quest Donde alguien te da un ticket Y te vendría por 75 mil No, no, no Acá te regala el ticket Y te dice que te vayas a comprar la bicicleta Que con esa güa te la van a Eso dice Sí, yo voy a dar un Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Sí, bueno Lo acabo de hacer ¿Viste qué sirve la güa esa De hablar con los güaones? ¿Te viste cuenta? ¿Analizaste? ¡Analizaste! ¡No lo analizaste! ¿No acuerdas nada? Sí, bueno ¿Qué harías sin mí? Acuérdate Ahora hay que capturar un magma Para poder Tener el magma Y no me acuerdo ¿Tú no cambiaste el Jinx? ¿Por qué no cambiaste el Jinx? ¿Por qué no cambiaste el Jinx? No sé Si no lo cambié Dejé el Polyweer ahí en el Porque te lo cambiaba por el Polyweer Sí, pues si lo tenía Yo sé que tengo Es que tengo caleta ¿Me voy a revisar si tengo el Jinx? ¿No lo voy a revisar? ¿Cámbialo? Cámbialo Y aquí me piden estos güaones A ver, es que me piden You don't have sold baggage ¡Ah! Me piden insignia sold No es que me piden limonada No están sedientos de hacer Eso no Otro están a pedir limonada O están a pedir no sé qué Bueno, voy a comprar limonada por secas Yo compré dos de cada uno Dos limonadas Dos limonadas, dos refrescos, dos de diez por secas Están todos mis Pokémon en nivel 40 A menos dos Pillar, Chini y Jinx normal Están dos, esos dos están tres que no sé Están a punto de ser de nivel en roque Y ahora me voy a volver Donde estábamos Ya escúchame ¿Y por qué no existe o lo van a agregar el tema de la crianza? No, no lo van a agregar ¿Por qué? Van a dejar toda la suerte Ah, la suerte No la quieren agregar ¿Y si les pago un millón de dólares lo agregaría? Bueno, si me pagáis un millón de dólares Yo te hago el juego Pero no podré ir a dormir, eso sí Te lo hago, hermano Te lo hago Todavía me llevas diciendo lo mismo Me has engañado toda la vida, loco Toda la vida me has engañado No, si el otro Que quede grabado para toda la historia Mira, si me muero Si me muero Esto va a quedar grabado en YouTube Para toda la vida Para toda la vida Y que el tetón Acaba de decir que El weón va a terminar Su mudear el Pokémon de mierda Para jugar juntos Así que cuando yo ya no esté vivo Y esté mi canal vivo Porque va a estar vivo Acuérdense de mí Y voy a dejar un notepad escondido en mi computador Que si me muero El heredero de mi cuenta de Steam Sea la persona que encuentre el notepad No se puede Que no se puede ¿Qué? Se puede heredar la cuenta de Steam Sí, se puede heredar Tú te mueres Escúchame Tú te mueres Y Steam no te deja ¿Sí o no? No te deja Porque yo sé que no te deja Pero no quiere decir Que si yo te puedo dejar Me estoy muriendo O dejo la clave escrita en algún lado Tú vengas a mi computador Y la sacas Ah Es diferente ¿Sí o no? Tengo más de 200 juegos ¿Tú crees que no la quiero heredar En algún momento en mi vida? Porque no quiero que quiera ir botada Y que no hay en la web Alguien tiene que heredarla ¿Sí o no te da? Ya después Steam ya no Steam nunca va a quebrar Ya va a quebrar La foleta Te creo que cualquier otra compañía quiere Pero Steam Steam El ¿A modo qué? ¿Cómo? ¿Quieres decir El título no funciona? Ah, no, no ¿Cómo? Ah, bueno El Ibi para Vaporium Es por la Piedra Agua El Ibi para Georgian Es la Piedra Trueno Pero dime algo Que no sepa ¿Qué te lo puede? Ya, bueno El Ibi ¿Día? Tiene que estar feliz Tiene que ser un día Tiene que estar de día Cuando evolucione ¿Con qué se evoluciona? Tiene que subir de nivel Y ser un día Tiene que estar feliz El Ibi Tiene que ser de día De día ¿Para que evolucione? Pero evoluciona solo No Tú Tenís que subirlo de nivel ¿Cachai? Por eso Pero con nivel O sea, tío Evoluciona solo Sí, pues Y evoluciona solo Si es de noche Va a evolucionar En un núcleo Ahora bien Si estás cerca De una roca Mocosa ¿Mocosa? Oh, qué guay Te viniste, güey Una roca Mocosa Te evoluciona En un lafion Que es De planta Ya Si Y sube de nivel Cerca De una roca En hielo Se evoluciona En hielo En glación Es de hielo Ya o sea La hueá es brígida Dos coraciones Affection Y por más Piñón Escúchame ¿Cuál para ti En tu opinión Antes Antes de que me sigas Contando esas cosas Tan sexys ¿Cuál para ti Es el mejor Evie De todos Aló ¿A lobo ¿Para dónde? No sé Bueno, es que Es Todo diferente ¿Qué fue Esa hueá Loco? La hueá La hueá Hermosa En serio ¿Cuándo lo escuchaba Un hueá Que diga De repente Te voy a grabar Cuando te vayamos A hacer el tatuaje Si es que suele la hueá La hueá La hueá La hueá Prohibido Te miente La hueá La hueá La hueá De grabar El tetón Haciéndose El tatuaje De vulvasor Vulvasor Ni siquiera Dinazón No Tiene que ser Vulvasor En versión Pollo ¿Qué pasa? El de Muray Todavía no Todavía no es hora No hemos pasado De región Y a las vitaminas No ¿Qué hueá Eran Eran Los juguitos ¿No? Ah Estos son Un ladrón Un ladrón ¿Qué la hueá Loca Que me pasó Que hueá Te pasó Abrí el dota Puse a buscar partida Bueno Puse a buscar partida Y Me salía No se puede buscar partida Porque Usted es muy noob Ya Un miembro del grupo No está No sé No 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 Iba a jugar Tondota Mientras que yo juego de Pokémon Es que Te estoy dando ventaja Pollo Te estoy dando ventaja De pío no voy a trabajar Mañana no voy a trabajar Y pasado Tampu voy a trabajar Tres días sin trabajar ¿Qué piensan chicos? Que Mis luz Mis luz Nose Esta hueona no te venden No te venden limonada Están estafando Están en pociones No quiero gastar plata en eso Debería vender Sabes que si es monedita Yo creo No te venden Ustedes venden berries Otra hueá A ver voy a poner Ahí se el Cien coins ¿No? Oye ¿Qué? Es Se llaman coins Se llaman No Sí Se llaman coins Se llaman coins Y escúchame ya hablé con todos los hueones Ya hice toda la hueá Acá hay un hueón feo parado Mirando un árbol Que se llame Sparky Me leo Me leo a lao en eso Sí Está pegado ¿Qué pasa? 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 ¿Y ahora me deja Ahora me deja pasar No te voy a pelear Si ya me ganaste tres veces Es decir Yo abusaste Sin venir sexualmente G winter No te voy a pelear No te voy a tampoco No te voy a pelear 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 San esto parece crear un premio pero Eugenia Eugenia ¿Por qué no le acordaste como debería haber entrenado? Está entrenado puchamón Eh... There is something I want to ask you about You do You have time for it You are still preocupados With your own own Versus obtained of all diegaches Let me know when you complete Canta, tenes que volver and de este weón Cuando tengáis todas las insignias Y te va a dar un regalo especial Una tula De un negro De un negro Cachate vos, ya le gané a Giovanni Y ahora todos los hijos de perra se corren Me tienen miedo Cachaste, no? Es que ya no los veo Y yo ya lo eché Pero el mío primero que a ti Si, pues que vos te viciaste como 20 horas A donde, no? A ver cuántas pueden traer? A ver yo te voy a inspeccionar Ah... Tengo 26 Tengo 5 horas más de juego que tú No, no, ya me estáis ganando Me estáis estafando chucha de tu madre ¿Por qué me estafáis? Ah? Y seguramente esas 5 horas son las horas que dejo a FK mientras juego a Dota Me quedo parado Como hueonado mirando un árbol Esa guá está diciendo Esa guá está diciendo Esa guá ¿Puedo? ¿Puedo pelear de nuevo con ella? No sé ¿Puedo pelear de nuevo con ella? No sé Puedo pelear de nuevo con ella No sé No sé Toda la mega evolución Como que no sé Vos tenéis que saber todo Oye Deja ver si te puedo Quiero tradiar ¿Después de este gimnasio puedo tradiar? Déjame ganarlo si no me voy a morar nada en ganarlo hasta acá de gimnasio Esta guá me la como pero Así Con los ojos cerrados Mis pokémones son demasiado machos para perder acá Cacha ya le gané a 2 entrenadores Me quedan solamente 3 ¿Le ganaré a este gimnasio sin curar a mis pokémones? ¿Qué opinas vos? ¿Ah? No ¿Tú decís que no? Yo digo que sí Cachate vos Genk subió a 41 Genk subió a 41 ¿Qué guá te parece? Baby Ahora voy a subir a Pidgeot A nivel que viene Ah, pero si no tenía el cat No voy a ir callando Pero no pudiste haber llegado acá sin cat Así que tenés que tenerlo Tenés que tenerlo Eh... Flying attacks Eh... Gloom Bueno, los poderes de... Los poderes pobladores son muy efectivos contra los poderes pobladores Bueno, su cacha lo subió a 41 de una pura batalla, que wea ¿Por qué, wea? Porque dan experiencia en los entrenadores de gimnasio Nooo, ¿en serio? Estoy diciendo, wey, joder a... Joder a Comemoco Te obligué Mis pokémones son demasiado superiores para este gimnasio Bueno, no voy a ir a curar, mira, no voy a ir a curar a nada, wea Nada, porque cualquier por qué les peguen y se mueren Ya subió a 41 menos pokémon Nooo, no me van a ganar Bueno, un puto pokémon ha bajado de vida, uno, que es el Jinx Y me queda solamente una entrenadora de ellas y Erika ¿Cómo la veis? Me sacó un Nivisor y soy un Growlithe Lo maté Me está pidiendo que va a prender Hit Wave, me dice ¿Y cuál podría matar? ¿Flame Burst? ¿O Fire Fang? ¿Qué opinas vos? ¿Más o más o menos? Fire Fang, ya Cache, tipo, buen le gané, pero en dos segundos Ah, ya Blastoise Tú quieres tener debilidad, hermano Peléala, por favor Le voy a pelear con el pokémon que tengo debilidad Que es Blastoise Si le gano, son una mierda Me lo van a hacer cagar al toque a Blastoise No es broma Pero ahora sí Ya, entonces voy a ganar con mi War Turtul El gimnasio de planta ¿Sería capaz de ganarle con Blastoise? No, no le gane A Big Prime Puta, no quería usar mis pokémones fuertes ¿Por qué me obligan a sacar la ira del dragón? ¿Ah? Explícame No sé No, no sé Voy a sacar la ira del dragón La ira del dragón Que es Growly No quería, no quería hacer esto Bueno, no quería hacer esto ¿Por qué me obligan a hacer esto? Pero no Es que yo... Oh, 32.000 de experiencia, ¿no? Bueno, no puedo pelear solamente con este pokémon Tengo que tirar a otro Si no va a subir mucho de nivel Ah, que me entendí ahora Pero yo no hago lo que tú haces Dejar un puro pokémon No Yo no Yo lo cambié Por el Mishini Compadre Yo no me hago responsable Si se pierde El Gengar No me hago responsable Lo vuelvo a repetir Yo no me hago responsable Si viene un ladrón de pokémon Y me lo roba Yo no me hago responsable Chicos, ustedes están Chicos, ustedes están escuchando De que yo no me hago responsable No Ya, ya Recibí la insignia A ver Ahora hay que ir a la Under City Te estoy diciendo Te estoy diciendo Cállate que ya Ni siquiera tuve que ir a curar mis pokémon ¿Quién tenía razón? Me vende el Mega Train Lo voy a comprar Voy a comprar un Mega Train Ya Ok Ya le gané Ah, llegó a Sketchup Pueblo Paleta Pueblo Sketchup Paleta Sí, po Ay, me desafía un duelo puchamón ¿Cómo la de ahí? Me desafía un duelo puchamón ¿Qué se cree este conche de su madre, güey? ¿Con su Raichu? Ah, con su Pikachu Pikachu, güey Tiene un puto pokémon Uno ¿Por qué es tan loser, güey? Yo no, ¿qué quise hacer? Como H- Como H- Ketchup Yo no, ¿cómo Ketchup? Conche, tu madre, güey Me mató todo de un puro golpe ¿Qué, güey? ¿Qué va este, güey? ¿Qué va? Se fumó, güey ¿Loco? ¿Me mató dos pokémon de un golpe? No, no lo puedo creer No me decepcioní, Crowley, por favor, güey ¿Me tiró Surf? ¿Me tiró Surf? ¿Compadre? ¿Cómo me va a tirar Surf? ¿Un Pikachu? ¿Pero si es Pikachu no hay Surf, güey? ¿Cómo va a tener Surf un Pikachu? Teniendo, loco, güey ¿Loco, no? No, esta hueá es una estafa Esta hueá es una estafa, no Yo tengo que demandar a Nintendo por esto Esta hueá no la... No, esta hueá... Y el Gopi, 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 Rai Pero tiene Nintendo No, no, no Yo voy a demandar a Nintendo Yo no diste nunca un Pikachu en... ¿Con poder? ¿Qué hueá? No, no, esta hueá está hecha... Esta hueá está hecha para que perdáis ¿Cómo? No ¿Vos perdiste esta hueá? No Esta batalla no la perdiste No la perdiste No ¿Y con qué le ganaste? Con Ferumra, po, hueón ¡Hueón! ¿Con qué le ganaste? Estoy hablando de una hueá de vida o muerte Con mi Snorlax le gané Lo atrapaste, supongo, po Hueá, sé que voy a pelear con Pidgeot No, pero me parece impresionante lo que está haciendo, po, hueón No es justo No, no, me parece Me ganó, hueón Me ganó Me ganó ¿Qué hueá es esta? Loco, no lo creo Y más encima me devolvieron a la ciudad de la Ketchup, hueón No, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cómo? No, esta hueón estafa No, me retiro el juego Nunca más voy a jugar a esta hueá ¿Cómo es posible, hueón? Oye Ahí hizo hueón Para No, no puedo creer la hueá No puedo creer la hueá que hizo, loco ¿Cómo hizo esa hueá? ¿Este concha de su madre, hueón? ¿Qué hueá le dio de comer a su Pikachu? ¿Para que tenga surf? ¿Para que tenga surf? ¿Cómo un puto Pikachu tiene surf? No, no lo creo No, no, no Esta hueá en esta vida no es justa No, no No, no, aquí, aquí chicos Hay un engaño de por medio En este juego no, no, no No tiene sentido No No No, no, no tiene sentido Nada tiene sentido Bueno, ¿sabes cuánto te venden la bicicleta o no? ¿Con el ticket que te regalaron? ¿Cuánto? 60 lucas Y eso ya fue con el ticket O sea Te la bajó de 99.999 A 60.000 ¿Y podré pelear con él de nuevo o ya cagué? ¿En serio? Que malo, hueón Yo no le quería mandar saludos a Julián ¿Te mandó, hueón? Ay, que hueá más chistosa, hueón En serio, no lo puedo creer La hueá más chistosa que me ha pasado No, no, no Hubiera visto esta jugada maestra que me pegué Ya chicos, esto va a ser por el día de hoy La verdad que me retiro de Puchamón por hoy Los veo